Las civilizaciones antiguas crearon procedimientos médicos únicos basados en su comprensión del cuerpo humano y los materiales disponibles. Hoy, te velaremos la lista de los 7 procedimientos médicos más impactantes realizados en la antigüedad. Número 1. Trepanación craneal. Este es quizás el procedimiento quirúrgico más antiguo, ya que hay evidencia de su práctica desde épocas prehistóricas. Esta operación implicaba perforar o raspar un agujero en tu cráneo. Usando herramientas como las que ves aquí, los médicos antiguos escarbaban en las cabezas de sus pacientes. Las razones para realizar una trepanación craneal en la antigüedad eran muy variadas. Egipcios, mayas y griegos perforaron los cráneos de humanos vivos y no siempre por las razones que podrías imaginar. Según antiguas creencias, abrirte un agujero en el cráneo era la mejor opción para tratar lesiones, liberar espíritus malignos o para desbloquear grandes capacidades psíquicas. Incluso en los textos hipocráticos atribuidos al padre de la medicina, Hipócrates, encontramos métodos detallados para perforar el cráneo de una persona viva. Lo más impresionante de esta práctica es que muchos sobrevivieron disfrutando luego una larga vida. Sabemos esto gracias a las evidencias de nuevo crecimiento óseo alrededor de los agujeros. Avanzando hasta el día de hoy y aunque los métodos han evolucionado, la intriga en torno a nuestro cerebro permanece. ¿Y tú? ¿Habrías sido lo suficientemente valiente para trepanar tu cabeza desbloqueando la habilidad de hablar con los espíritus? Déjanos conocer tu respuesta en los comentarios. Mientras reflexionas sobre esto, recuerda darle me gusta y compartir y suscríbete para más viajes en el tiempo. Número 2. Momificación. Aunque su práctica se extiende por todo el mundo, los antiguos egipcios eran los maestros indiscutibles en el proceso de momificación. Si tu cuerpo era sometido a esta técnica, extraían cuidadosamente tus órganos para que puedas preservarlos en el más allá. Tu estómago, intestinos, pulmones e hígado serían lavados con vino de palma y especias, deshidratados y vendados con tiras de lino. Finalmente, todos tus órganos serían sumergidos por separado en un líquido llamado natrón, el cual está compuesto en su mayoría por sal. Tu estómago sería colocado en un recipiente para ser protegido por el dios Duamutef. Tus intestinos serían depositados en un recipiente a cargo del dios Kebezenuef. Tus pulmones estarían bajo la custodia de Hapi, el dios Babuino. Y tu hígado estaría bajo los cuidados eternos del dios Imceti. Probablemente la momia más famosa sea la del faraón Tutankamón. Tutankamón ascendió al trono con tan solo 9 años de edad y murió a los 20, siendo el último de una larga dinastía egipcia. Si estaría vivo, actualmente tendría 3,300 años de edad. Su tumba intacta fue descubierta por Howard Carter en 1922. Para los antiguos egipcios, las momias no eran solo cuerpos preservados. Los sarcófagos y vasijas eran los vehículos que transportaban hacia la eternidad los cuerpos de sus faraones y seres queridos. ¿Y tú? ¿Estarías de acuerdo que tu cuerpo sea momificado al dejar este mundo? Déjanos saber tu elección en los comentarios. Número 3. La cesárea. Antiguamente, si una mujer no podía dar a luz con facilidad, existía un procedimiento extremo que ofrecía un rayo de esperanza. La cesárea es un método quirúrgico que se utiliza para extraer al bebé del útero de la madre. Durante la operación, se hace una incisión en el abdomen y el útero. Luego, el bebé es sacado a través de estos cortes. En la antigua Roma, existía una ley que ordenaba extirpar al bebé si la mujer embarazada dejaba este mundo. En tiempos anteriores a la medicina moderna, el parto era una etapa llena de peligros. Se cree que la famosa monarca británica del siglo XVI, la reina Jane Seymour, falleció debido a complicaciones en una cesárea luego de dar a luz al rey Eduardo VI. Contrariamente a la creencia popular, la cesárea no lleva el nombre de Julio César. En realidad, el procedimiento recibió su nombre de la palabra latina caesus, que significa corte. La cesárea era una medida desesperada utilizada a menudo cuando la madre estaba en gran peligro. En la antigüedad, era algo sorprendente cuando la madre y el niño lograban sobrevivir a esta operación. La cesárea era la última opción y esperanza cuando un parto se complicaba. La cesárea salvó las vidas de nuestros ancestros. Sin ella, probablemente nosotros tampoco estaríamos aquí. Si tuvieras la oportunidad de presenciar una cesárea antigua, ¿la tomarías? Te leo en los comentarios. 4. Reconstrucción de nariz Antiguamente, una reconstrucción de nariz no se trataba solo de estética. Involucraba honor, identidad y, a veces, hasta supervivencia. En tiempos lejanos, si perdías tu nariz, podía deberse a dos causas principales. Un castigo por mal comportamiento o una cicatriz de batalla. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, cortar la nariz era una forma de castigo a las mujeres infieles. En el Imperio Bizantino, cualquier mutilación, especialmente las heridas faciales, descalificaban a una persona para ascender al trono. En la India, el corte de nariz era un castigo común para el robo o la traición. Usando técnicas innovadoras, los antiguos curanderos tomaban una porción de la piel de la frente, elaborando meticulosamente una nueva nariz para su paciente. Los pioneros en esta técnica fueron los hindús y egipcios. Imagina el alivio y la alegría de verte completo nuevamente, gracias a estos antiguos artesanos de la medicina. Número 5. Implantes dentales. Nuestra sonrisa es un símbolo universal de alegría y conexión. Desde hace milenios, los humanos entendemos la importancia de una sonrisa completa, tanto por su utilidad como belleza. ¿Pero qué sucedía antiguamente cuando perdías una parte de ella? Mucho antes de la odontología moderna, existían mentes ingeniosas que trabajaban para devolver la sonrisa y confianza a las personas. Los primeros implantes dentales de los que se tiene conocimiento datan del Neolítico y se encontraron en una excavación arqueológica en Argelia. El material utilizado para este implante fue hueso humano, concretamente un pedazo de falange. Los dentistas antiguos realizaban milagros usando materiales como conchas, piedras e incluso metales preciosos. En el Antiguo Egipto se usaban implantes dentales hechos de materiales muy diversos, desde dientes de otras personas y animales hasta piedras preciosas y oro. Hace más de mil años, los antiguos mayas ya usaban trozos de concha y jade como implantes. En la Edad Media, los barberos empleaban dientes humanos donados por personas de bajos recursos para atender la gran demanda de nobles y militares poderosos que necesitaban un implante. Sin embargo, las infecciones y contagio de enfermedades, así como la imposibilidad de que los dientes se adaptaran a su nuevo dueño, dejaron esta práctica en el olvido. Gracias al crecimiento de hueso alrededor de los implantes, hoy sabemos que las operaciones realizadas por mayas y egipcios fueron exitosas. Desde las calles adoquinadas de las ciudades antiguas hasta las relucientes clínicas de hoy, los implantes dentales son una muestra de nuestra incesante búsqueda por salud y perfección. Número 6. Cirugía de Cataratas. Nuestra visión es la ventana al mundo que nos rodea. Para algunos, esta ventana está nublada por una enfermedad llamada cataratas. Antes de los láseres y hospitales modernos, existían manos hábiles que se atrevían a devolver la vista a quienes sufrían de este mal. La antigua India y Grecia fueron pioneras en técnicas de cirugía de cataratas. Un médico indio llamado Shushruta, que vivió en el año 600 a.C., describió detalladamente la técnica para eliminar las cataratas. Esta consistía en utilizar una aguja curva para remover la parte afectada. En un procedimiento delicado, la parte del ojo nublada se apartaba suavemente con la aguja, restaurando la visión del paciente. Imagina la alegría que sentirías si nuevamente puedes ver el mundo y el rostro de quienes amas luego de vivir por años entre sombras. Número 7. Anestesia a base de hierbas. Antes de la era de los anestésicos modernos, existía un mundo donde las cirugías se realizaban bajo el hechizo de brebajes naturales. Una de las figuras más importantes dentro de la anestesia herbal es la del médico chino Hua Tuo, quien vivió en el año 140 d.C. Se lo reconoce como la primera persona registrada en utilizar un compuesto de vino y resina de hierba rastafari, conocido como Ma Feizang. Con esta pócima, Hua Tuo realizaba operaciones como extracción de órganos, amputaciones e incluso cirugías abdominales. Todo esto sin que sus pacientes sintieran ningún dolor. Hace tiempos inmemoriales, en el corazón de los bosques antiguos, la naturaleza susurraba secretos a chamanes y curanderos que redefinirían el dolor y la medicina. Pociones para aliviar el dolor con ingredientes naturales eran elaboradas meticulosamente por antiguos médicos brujos. Utilizando plantas como la dormidera y la mandrágora, persas y griegos transportaban a sus pacientes a un reino de comodidad. Existen registros que desde el año 4000 a.C. los antiguos sumerios conocían a la dormidera como la planta de la alegría, gracias a sus propiedades anestésicas. Leyendas desde las orillas del Nilo hasta los valles del Indo hablan de cirugías sin dolor atribuidas a la potencia de estas plantas. Se dice que Cleopatra, la reina de Egipto, usaba un brebaje de hierbas con fines sedantes. Algunos creen que podría haber sido su secreto para soportar dolorosos tratamientos de belleza. Hoy has descubierto que nuestros avanzados anestésicos actuales llevan un eco del pasado, en donde la única farmacia existente era la naturaleza.